Sé que la distancia es algo grande que va muchos días sin tu amor pero me invadió una sensación que llenó de paz mi corazón y escuché tu voz diciendo que no haya temores en tu vida te sigo queriendo como ayer no ves que ella nunca morirá nuestro amor es por la eternidad es que Dios así lo ha dicho la 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 Y todas las promesas se cumplieron Tú fuiste costilla de mi ser Un día muy dormido me quedé Y tú tomaste forma de mujer Fuiste compañera mi amor Sé que estarás conmigo siempre, siempre Y me hace bien saber que así será Los siglos de los siglos pasan Pero este gran amor no morirá Es que Dios así lo ha dicho La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!